Hola, ¿ya estamos listos? ¿Ya? Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, O3J1O3L, yo ni yo sé cómo se dice, no me pregunten, ustedes díganlo como quieran, si quieren seguirme en Twitter es arroba 3J1O3L. Y bueno, esto es una presentación que voy a hacer breve, hay muchísima información que me gustaría compartirles, pero es como mucho, tuve que comprimirlo, compactarlo en una hora y media, bueno en una hora más o menos, para dejar también tiempo para algunas preguntas si quieren y la idea es que hablemos de cosas que estén relacionadas con la filosofía do it yourself, que es un poco por donde vamos a empezar la charla. Y bueno, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con este concepto, supongo que algunos ya, otros no tanto, no lo sé, no sé qué tanto lo lleven a cabo ustedes también en casa o en sus vidas diarias. Y bueno, ya que estamos en la cuestión musical, pues yo me traje mi computadora portátil, que es muy ligera, como pueden ver, como no tenía otra, pues más ligera me traje esa. Bueno, pues yo quiero pensar que esta filosofía de do it yourself o esta manera de hacer las cosas se originó, Wikipedia dice que en los 50 y que tiene que ver con frustraciones domésticas. Yo quiero pensar que sí, seguramente alguna señora por ahí no podía arreglar su tubería y le daba una hueva tremenda llamar a un plomero y entonces lo tuvo que resolver sola. Pero bueno, esta es como mi idea de cómo quisiera yo aterrizar la historia de la filosofía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una manera también de asociar la frustración y la manera de resolver un problema a cosas que ya existen. Es decir, hacer modificaciones a cosas que están en el mercado, están en un sistema y entonces a través de errores o a través de experimentación, generar cosas nuevas. A través del tiempo, sobre todo en cuestiones musicales y en cuestiones de audio, se han… ha habido una serie de experimentos y de disciplinas incluso también sonoras que tienen que ver con estas situaciones de ensayo y error. Una de ellas es el circuit bending, que sería como por donde empezaría todo esto, bueno, la charla, y uno de los… el precursor más bien del circuit bending es Rit Gazala, aquí está su sitio. Todo esto está muy relacionado con generar sonido a través de una interrupción en la conducción eléctrica de los circuitos de los juguetes de los 80 y de los 70. Ahora, es muy común que se estén hackeando, no sé, también habría que definir un poco aquí el concepto de hack, que sería en este caso una modificación de un objeto que ya existe, abrirlo, ver cómo está el circuito, jugar un poco con él, cómo funciona, tocarlo incluso. O sea, estos juguetes funcionan súper bien porque los circuitos están y las soldaduras, los puntos de soldadura están descubiertos y entonces hay forma de tocarlos con las manos, de hacer conducciones eléctricas distintas a como normalmente funcionan. Entonces, obtener sonidos marcianos increíbles y poderlos utilizar tal vez posteriormente para hacer estructuras musicales o melodías, etcétera. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí al principio me estaban pidiendo audio y estaba corriendo uno de los videos donde se explica, es un mini documental sobre qué es el circuit bending. Lo voy a dejar corriendo un ratito para que vean un poquito cómo está la cosa. ¡Es un gran saludo! ¡Es un gran saludo! Bueno, se fue un ratito la conexión a internet, pero bueno, no lo jaló. Entonces, como pudieron ver por ahí, hay algunas formas como muy sencillas de poder hacer unas interrupciones a ese flujo eléctrico que hay en los circuitos. Normalmente, lo más sencillo es abrir el aparato, utilizar caimanes y tocar dos puntos, siempre tocar dos puntos de algunos de los circuitos para poder generar infinidad de sonidos marcianos. Este es uno de los festivales más importantes que tiene que ver con el circuit bending, se lleva a cabo en Nueva York, ya lleva varias ediciones y creo que es como uno de los ejemplos más emblemáticos sobre proyectos que se están haciendo, no solo de circuit bending, sino como de cosas híbridas, incorporando ya video también, visuales en tiempo real, hacks, algunas otras cosas. Esto es como una pasadita rápida porque hay muchísima información de esto, pero también si quieren copiar los links, al final voy a poner un documento ahí con los links por si quieren copiarlos también. Los aparatos que son más hackeables en cuestión del circuit bending son el Casio SK1 y el Speak and Spell, es como lo más común, ahora es como muy fácil o relativamente fácil aquí en México encontrar de repente en mercados como el de Santa Marta, en Iztapalapa, algunos juguetes que ya los gringos no quieren y entonces se pueden comprar aquí por un precio razonable y hacer algunos experimentos. Creo que aquí en México hay algunos grupos que ya lo están empezando a incorporar, hay un grupo por ahí de rock, que se llama Vicente Gallo, que creo que ya está incorporando cosas, circuit bending en las melodías, etc. Y este es otro ejemplo de Do It Yourself, pero mucho más análogo. Bueno, pasamos a otra cosa que sería uno de los proyectos que a mí también me llama muchísimo la atención en cuestión, no solo de sonido, sino de objeto en cuestión matérica, es este proyecto de Tristan Perish. Se los voy a poner aquí, que no solo es algo que genera sonido, sino que también es un objeto que no se sale de la primera concepción, que es el CD, el case de CD y bueno, mejor me callo y lo ven. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha nada? ¿Le pueden subir allá? Que no se escucha nada, que no se escucha nada, que no se escucha nada, que no se escucha nada. La producción de la música itself. La producción de la música es una forma de formación que yo first investigué 6 años con 1-Bit Music, que es un CD case con un jack in the side, un jack in your headphones, turn it on, y el microchip genera la música que estás escuchando. Así que con 1-Bit Symphony, me quería responder a la simphonic formación, y pensar en cómo simple audio waveforms, square waves, 1-Bit Tones, no significa que la música itself debe ser simplificada, que podría ser posible que creara una formación, rica composición con 1-Bit Audio, y bueno, ya no, 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 ya no Bueno, este fue un ejemplo también de generadores de sonido con circuitos pequeños, ahí lo único que está sucediendo también es que se amplifica con el mini plug del case, del CD. Este es una continuación de un proyecto anterior que tenía Tristan Parrish, él también pertenece a un colectivo que se llama Loud Objects, eso también es un proyecto que es como bastante interesante en cuestión sonora y live, porque normalmente ellos hacen conciertos soldando en vivo, entonces es muy interesante ver las presentaciones porque todo el sonido se genera desde cero y van soldando y haciendo todo el circuito hasta que generan incluso melodías. Esto es de Loud Objects. Y bueno, también tengo que hablarles un poquito para hacer la cosa más general, genérica incluyente en cuestión sonora, de algunas referencias históricas un poquitito aburridas pero no tanto, sobre el futurismo y sobre algunas referencias históricas que van desde principios del siglo XX, que tienen que ver con los futuristas y con Luigi Roussolo. Creo que es importante también tener como cierta noción de lo que es en cuestión abstracta el sonido, porque no sé si ustedes están como muy interesados en música y tienen como esta vena de querer experimentar, creo que es importante que haya como un acercamiento desde los inicios, como cuál es la abstracción sonora y qué es lo que sucede físicamente incluso cuando se produce o se genera un sonido. Y bueno, a partir de esto hay una referencia que yo tengo como muy 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 clara, yo no hago sonido, he hecho sonido algunas veces pero en realidad no es a lo que me dedico, pero soy una súper aficionada a la música. También si tienen alguna inquietud, traigo mi computadora liviana y traigo como no sé cuántos gigas de música, si quieren acercarse también les puedo regalar lo que quieran, no tengo ningún problema. Y bueno, regresando a lo de Roussolo, creo que es importante tener estas referencias como un conocimiento sobre la historia del ruido también. Creo que hay que investigar un poco incluso sobre sistemas que se salen de la metodología común que conocemos, dodecafónica, en cuestión melódica y en cuestión musical. No sé, digo ahorita debe haber a lo mejor alguno que otro que sepa de música o alguien que sepa mucho de música y me callará la boca de que estoy diciendo aberraciones, pero bueno. Estos son algunos de los ejemplos que hay respecto a gente que ha generado cosas fuera de ese sistema. Este es un compositor mexicano que es muy importante y que creo que sí valdría la pena que checaran. Esto es todo un sistema que está más allá de la metodología musical común dodecafónica, o sea de generar tonos a partir de… esto es música microtonal, digo no los quiero aburrir aquí con este rollo, pero lo que sucede aquí podríamos decirlo, podríamos definirlo un poco como de manera sencilla, como sonidos que vienen a partir de todas las escalas que hay entre una y otra nota en el piano. Digo, suena un poco como burdo, como lo estoy diciendo, pero creo que iría más o menos por ahí. Creo que también para poder escuchar estas composiciones es necesario generar como una educación sonora, porque algunas de las piezas, ejemplos de estas piezas son como… suenan completamente fuera de melodía o de tono y lo están. Pero creo que lo interesante de esto es como el resultado de toda una serie de estudios, incluso matemáticos, respecto a cuáles son las posibilidades de generar melodías y de generar tonos a partir de lo que está fuera de este sistema dodecafónico. Aquí en este sitio hay muchísimas referencias y MP3 que pueden bajar incluso para que tengan un poco de idea de cómo es que suena esto. Es un compositor mexicano, creo que también el legado está un poco perdido respecto a lo que se hizo. Hay gente, hay un compositor también que se llama Harry Parch, que es estadounidense y que tiene unos ejemplos también de instrumentos que realizó él. Él tiene, de entrada tiene toda una historia de vida súper extraña, fue como vagabundo, anduvo como casi 12 años viviendo en trenes en la calle, le gustaba construir sus propios instrumentos. Esto es parte como un poco de la gente que se ha salido dentro de lo que suena, no sé, en toda la tradición musical de conservatorio. Les voy a poner ahorita un ejemplo de Harry Parch. Él también es uno de los pioneros o de los representantes de la música microtonal. Y aquí está, este es un ejemplo de un instrumento que él inventó. Bueno, era un poco un borracho también, ¿no? Entonces, pues, el resultado de esos estilos de vida y estar directamente representado. Estos son algunos ejemplos de instrumentos que él creó. Hay uno aquí interesantísimo con botellas, este es como el ejemplo que quise ponerles. Les digo, no voy a ahondar mucho porque es muchísima información que hay sobre esto, pero es sólo como un poco un ejemplo para que haya un espectro ahí variado. ¡ACT感ar Dub soon! ¡¿Quién tendría que subirmo a quitarla!? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este es uno de los ejemplos que ya les había comentado de circuit bending de lo más común o lo más utilizado. Bueno, vamos a pasar ahora entonces, les voy a poner ahora el ejemplo de Nicholas Collins. Nicholas Collins es ahora como muy reconocido en cuestión de hardware hacking. ¿A qué se refiere esto? Voy a ponerles unos ejemplos para que lo vean. Lo que me gusta mucho, me llama mucho la atención de Nicholas Collins es que de manera muy sencilla produce sonido y hay como una calidad de sonido, una calidad sonora en cuestión de noise y de ambientación que es como muy, muy, muy poderosa. Es que no veo. Este es un ejemplo muy, muy clásico. Sobre frecuencias sonora en cuestión de frecuencias sonoras y noise que genera a partir de un circuito muy sencillo en una lata de alto. Y es que, pues no sé, las han visto, son muy pequeñas. Voy a dejar que se cargue un momentito. Ok. Nicolás Collins estuvo aquí en el Festival Transitio en la edición pasada. Hey! Yo lo sé! No! Uh! Ay! 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 Él editó un libro. Que recomiendo mucho también porque es muy sencillo de leer y muy sencillo de entender en cuestión de conceptos sobre los flujos eléctricos y cómo funcionan los circuitos. Para alguien que no sabe absolutamente nada, creo que es una referencia bastante buena sobre cómo experimentar con estas cosas, abrirlas, hacer experimentos con luz, con cosas muy sencillas como una pila de 9 voltios también, porque tiene su riesgo generar estas interrupciones o estas conexiones de corriente eléctrica. Hay algunos ensayos aquí también en su sitio y varios están disponibles en formato PDF, los pueden bajar. Eso también es bastante bueno. Y bueno, no se duerman. También es importante creo dar algunas referencias respecto a la historia del noise y otras cosas que están más relacionadas con el rock y con… sobre todo con el rock experimental. Creo que más allá de toda esta tradición de música clásica o de lo que les hablé hace rato de música microtonal, hay también toda una serie de gente que a través del punk o a través de algunas otras manifestaciones culturales han resuelto, han hecho las cosas de forma muy diferente. Creo que hay ejemplos aquí muy claros, les voy a poner algunos. Bueno, empiezo con este, que este es el percusionista de Einstur, Senden und Bauten, es un grupo alemán de finales de los 70. Creo que para mí es como bastante importante este ejemplo porque creo que muchas de las cosas que ellos hicieron tenían que ver con generar sonidos a partir de objetos que se encontraban. Creo que en cuestión de percusiones es como bastante bueno verlos en vivo, ellos ya han estado también aquí en México tocando en vivo. Es como interesante ver cuál es su uso y su manejo de la producción del sonido a través de objetos intervenidos y objetos encontrados. No se han utilizado hasta carritos de supermercado para generar baterías o percusiones con metales. Bueno, lo importante de todo esto es ver cómo el desempeño y el performance en vivo. Incluso algunos embudos de metal, es como bastante interesante verlos. Ahora les voy a poner otro ejemplo sobre generación de sonido y cosas que tienen que ver con experimentación de objetos que ya existen. Creo que uno de los más importantes precursores de cuestiones experimentales es Christian Marcley. Creo que él ha trascendido muchísimo. Mucha gente lo define como un creador de collages de sonido, pero yo creo que va mucho más allá respecto al sampleo, la intervención de objetos, los acetatos, tiene una serie de ejercicios también incluso de video y audio, que son interesantísimos respecto a cómo está generando el sonido a partir de darle otro uso a las cosas. Aquí este es un ejemplo muy clásico de cómo sacarle un sonido a una guitarra, lo que hizo fue amarrarla a la parte trasera de una camioneta y dejarla sonando. Me callo y se los pongo para que lo vean. Todo estos muchos días tienen que ser más importantes hecho a los congresistas de ahogarut? Bueno, es muy interesante. Gracias por ver el video 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 Y bueno, así va toda la melodía Les voy a poner ahora otro ejemplo De otro precursor del noise Que creo que también es muy importante respecto a cómo utilizaba una guitarra Él es Bud Rice, él tiene un proyecto que se llamó Non Lo que hacía él normalmente era generar sonidos y noise con ventiladores Incorporaba ventiladores a las cuerdas de la guitarra y dejaba que sonara una melodía increíble Solo a mí me parece increíble seguramente, pero bueno, ese es otro ejemplo de un uso distinto de una guitarra ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo me sigo, ustedes díganme, yo aquí los duermo sabroso, ustedes nada más díganme ¿Qué hora es? Les voy a poner ahora otros ejemplos como muy de alguna forma medio conceptuales respecto al sonido y el ruido, este es reciente, este tiene que ver con grabar y amplificar la actividad de un ordenador, de una computadora Es de Philip Julian Y bueno, lo dejo correr para que lo escuchen Así como hay solos de guitarra, pues también hay solos de computadora Como este, bueno, un ejemplo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, yo ya me aburrí, no sé ustedes, pero lo voy a quitar Les voy a poner otros ejemplos aquí sobre proyectos también que tienen que ver con sonido y objeto Creo que es como algo que se está explorando ahora como mucho Vimos anteriormente como se están interviniendo objetos para generar una cosa distinta o algo alternativo respecto a lo que ya genera alguien que fabricó un objeto Y ahora voy a poner un ejemplo Y ahora voy a poner un ejemplo Yo ya no veo Es que no veo Exhibit 0 Exhibit 0 The matchbox Not a single match could fit alongside the kitchen clock sticking Exhibit 1. The Laundry Detergent Bottle. When enriching the detergent with highly energetic silver ions the producer was hoping for a new magic bullet against stains. No one could expect that chemical reaction. Exhibit 2. The Coffee Mill. The last couple of years this mill was put next to a coffee set inside a cabinet. Its past owner entirely misjudged its abilities. tests 13owned ones. 1… 2… 1… 2… 1… 1… 2… Pass боль ouvre. Sniach, Sniach, Sniach... ¡Gracias! Exhibit 3. The bag. On March the 17th, 1973, a keychain was lost in this bag. Only guesses can be made about how many items were lost the same way. Echo, 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 Echo Y decir que wearing a whole pair of these shoes could cause a small bridge to collapse. Experts consider this to be highly exaggerated. Exhibit 5. The Bucket Ileana, a worker at a Romanian bucket factory, tells that she hasn't seen a pollen count that high since Ceausescu. Her sneezing was doubled into the sink of Paddington Road along with a flush of dirty water. END 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 ENDE END 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 ENDE END 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 E Bueno, ahí va esto. Rrr, 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 rrr. Rrr, rrr, rrr. Rrr, rrr, rrr. Rrr, rrr, rrr. R, R, O, F, N, R, R, O, F, N, R, R, O, F, N, R, R, O, F, N. Y bueno, también les invito aquí va el comercial a que tanto visiten el sitio de Centro Multimedia como chequen algunas referencias que hay, bueno en este caso sería sobre sonido, software y taller de audio de Centro Multimedia, está bastante bien, hay asesorías gratuitas respecto a temas de Super Collider. Hay talleres gratuitos aquí también, entonces pueden checar. Aquí en este sitio pueden ver documentación de ayuda traducida al español. de esta plataforma, esta plataforma es para hacer síntesis de audio con live coding, es decir, programando y haciendo la síntesis desde cero con código. No sé si estén como familiarizados algunos de ustedes con ello, otros no. Creo que vale la pena que también le echen un ojo, yo nunca lo he usado la verdad. Sé cómo suena, también he visto algunos proyectos como muy interesantes que tienen que ver con interacción y cómo se produce sonido, que no son exclusivamente Super Collider, sino que incorporan otro tipo de dispositivos como físicos también y de reacción. Y bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta, comentario, queja o inquietud. Puedo seguir poniendo un poco más de proyectos, pero me gustaría también, si tienen alguna duda o inquietud o algo, quieran preguntar… ¿Nadie? ¿No? ¿No? A ver, venga, venga. No, yo soy nada más como muy aficionada al audio, o sea, sí he hecho algunas cosas sonoras, pero ya tiene como mucho tiempo que no… Yo tiendo a ser mucho más gráfica y creo que más bien mi rollo va por la onda de que soy muy fan del audio y del sonido. A veces hago mezclas, a veces DJ, a veces hago también visuales, pero yo en realidad soy como una pianista frustrada también porque estudié un poco de piano y luego me aburrí y ya no lo hice, no lo seguí, pero en realidad yo no hago audio. Debería tal vez, yo creo. No te digo a nadie porque los del iPhone acá al lado me están súper… ¿Tienes… ¿Tienes alguna idea de cómo se hace? Bueno, bueno, bueno. No oigo, no oigo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Hola? No se oye, ella quiere rapear y no la dejan. ¿Ya? Ah, ya. Ya, échale. Que si tienes alguna así como tipo de idea de cómo se hace el videíto que nos mostraste, la cubeta, el zapato y todo eso, ¿de cómo lo hace? ¿De cuál? De la cubeta y el zapato. Ah, ya, 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 ya. Eso está… son sonidos que están pregrabados y que se ejecutan, está hecho con arduino y lo que sucede es que se ejecutan de forma reactiva con sensores en los objetos. Hay más documentación aquí en el sitio que yo les puse sobre cómo está hecho. En realidad es como una… lo que les comentaba hace rato, es como una concepción distinta de cómo intervenir los objetos. Aquí se están creando, está como viendo cuál es el concepto, cuál es la forma del objeto y a partir de eso darle como un uso distinto. Porque en realidad la cubeta en sí misma no está generando el sonido, sino sólo lo está ejecutando, lo está amplificando, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Una pregunta, entonces lo que tú nos quieres dar es como el sentido de humanizar la tecnología o de el acto performático cuando tú como ser humano agarras un objeto digital y haces uso de él pero no conforme dice el instructivo, ¿no? Entonces sería más como un acto de acción o de happening, más o menos lo que a ti te llama la atención. Sí, bueno en realidad esto es un poco un caos porque a mí me invitaron a dar esta charla y yo no hago audio, no soy nada más aficionada a proyectos como estos y en realidad lo que sucede o mi opinión muy personal es que hay como distintas maneras de poder generar un proyecto sonoro, incluso dentro de la música, ¿no? hay gente que ha hecho experimentación sobre, no sé, bajas frecuencias por ejemplo sonoras y lo ha incorporado a música y a bits y a cosas bailables, ¿no? Creo que un poco la idea de esto es presentar cosas que están como mucho más allá o fuera de lo que se conoce normalmente para que generen ideas distintas, tal vez si ustedes tienen inquietudes de hacer audio o tener proyectos de música, que a lo mejor esto les dé como un incentivo para experimentar y hacer otras cosas diferentes, ¿no? En realidad creo que no importa ni el instrumento ni la plataforma sino la idea que se tenga sobre lo que se va a hacer y que sea claro y que se entienda. Creo que muchas de las cosas que a mí me gustan pues tienen que ver con eso, muchas veces soy como muy aficionada a cosas como locochonas respecto a ponerle un ventilador a una guitarra, o sea, para mí eso es… igual suena súper aburrido arrastrar una guitarra con una camioneta, pero creo que tiene un punto cuando está situado dentro de cierto tiempo de la historia o dentro de cierto contexto, creo que tiene un punto bastante… tiene que ver con performance y con arte sonoro, sí, definitivamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Tienes algún sitio aparte de tu twitter donde publiques todo este contenido? Sí, hay un blog que la verdad es que trato de alimentarlo lo más posible, pero a veces no tengo tanto tiempo porque soy una loca que hace demasiadas cosas al mismo tiempo y creo que eso no es muy bueno a veces, pero bueno. Aquí hay cosas que tienen que ver con sonido, con software, con arte electrónico, no exclusivamente con eso, sino incluso con arte contemporáneo y con algunos otros proyectos que tienen que ver con tactical media. Creo que mi interés va mucho más allá de un circuito específico, Entonces, si quieren checarlo por aquí, hay un link de un post donde puse disponible una grabación en formato AIF, en buena calidad, a 320, de un disco que es como muy emblemático de Julián Carrillo y del Sonido 13. Aquí está disponible, lo pueden bajar gratis. Esa es otra cosa que creo que también para mí es muy importante, que toda la documentación y todas estas cosas que son como difíciles de encontrar como en el mundo real, o que no hay una referencia como específica para poderlas consultar, que puedan estar en la red, para mí es increíble. Yo también me paso muchas horas en internet viendo blogs y feeds y cosas sobre proyectos que se han hecho desde hace mucho tiempo actuales. Este, por ejemplo, es otro ejemplo muy interesante respecto a players de audio y como también aquí puedes bajar algunos mp3 de forma gratuita y compartirlos. Eso es como otro rollo que no sé, ya se saldría un poco de la charla de ahora, pero creo que también para mí es importante que la música esté disponible y que se pueda compartir. Y bueno, y ya. ¿Quién más tiene otra pregunta? Hola, oye, yo quería preguntarte para la gente que se interesa en esto y que igual en un futuro le interesa hacer circuit bending o le interesa hacer ruido, le interesa... ¿Con qué, digamos, cuál sería el primer paso o, digamos, alguna página o donde podemos encontrar más información sobre software, sobre estas plataformas que nos pueden ayudar? Igual no hacen todo y son muy principiantes, pero igual y sí nos ayudan mucho a experimentar, ¿no? Pues yo me comprometo primero a subir esto en un post, así con todas las ligas de lo que presenté hoy. Y ahorita también voy a dejar el documento aquí para que las copien si quieren. En realidad aquí no hay como un lugar que compile como todo, ¿no? Pero creo que si hay algunas ligas en el documento que les voy a dejar que pueden ser como una referencia, la cuestión es buscarles, en realidad yo tengo esta información de mucho tiempo que he estado de aficionada, o sea, he tenido como una afición un tanto enfermiza por la música desde hace tiempo y a partir de ahí he ido como explorando cosas tanto en internet como con gente que colecciona música desde hace muchos años y así. En realidad no hay una referencia específica. Hay una que sí es como muy importante y muy básica que sí estaría bien que checaran, que es UbuWeb y hay cosas ahí que son gratuitas que se pueden compartir. Y hay por lo menos, no sé, hay una base de datos aquí de tracks de Noise, por ejemplo, que se llama 365 días de Noise, que ni yo que estoy un poco mal de mi cabeza la he podido agotar, o sea, está cañón, pero si quieren chequenla, o sea, aquí hay muchísimas cosas muy importantes respecto a la historia de la música y del sonido, que creo que sería como muy bueno que le dieran un oído. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Hay mucha poesía aquí también, muy recomendable. Oye, ¿podrías ampliar un poco el concepto de lo de circuit bending? Lo que entendí era que era generar sonido a partir de los circuitos de juguetes electrónicos de viejitos, ¿no? Sí. ¿Es más o menos va por ahí o es más amplio el concepto? Pues se ha ido, ha tenido una historia y como ha crecido a través de los años, en realidad esto se generó por Rit Gazala, un experimento que hizo, y ahora pues hay gente que tiene que ver con cierta tendencia fetichista respecto a esos juguetes de ese tiempo y a utilizarlos como instrumentos ahora. En realidad lo que se hace es que, aparte de que se interrumpe ese flujo eléctrico y se hacen experimentaciones ahí, se incorporan potenciómetros y algunos otros controles para generar un instrumento distinto, que en realidad ni es tan distinto porque todavía conserva las características físicas originales, ¿no? Pero es como una especie de movimiento que se generó y que ya es como más o menos de culto. También respecto a la calidad sonora es como muy específico también, digo, no sé, los sonidos de los juguetes, no sé, de un niño riendo, de unos pajaritos o algo así, es como algo muy, muy específico, es como una comunidad que se ha generado. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta que me hiciste o estoy así diviando terriblemente. No, sí, y bueno, aparte de Vicente Gallo, ¿qué otros grupos? Aquí en México no lo sé, bueno, hay gente haciendo arte sonoro que ya lleva un rato incorporando cosas y objetos de circuit bending, pero es sonido abstracto, es noise y en cuestión musical hasta donde sé, solo Vicente Gallo lo ha estado usando como últimamente. No sé, ahí si alguien sabe, tiene un dato distinto, estaría bien que saliera, pero aquí en México hasta donde sé es poca la gente que lo está usando y lo usan más los artistas sonoros. Está Juan José Rivas, que de hecho dio un taller de circuit bending en la edición pasada de Campus Party aquí. Entonces, creo que es como poca gente que le está dando uso aquí en México. Y bueno, en Estados Unidos y en otros lugares en Europa sí es como mucho más amplio, hay mucha más gente haciendo eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario o queja? Les voy a poner ahorita unos links entonces para que puedan ver. Sí, yo acá. Ah, era un poco, más bien creo que me ganó la pregunta, pero era así como que nos dieras tu top 5 de artistas, no de México sino del mundo que juegan con esto. Híjole, yo soy una pésima referencia para esto, o sea, nada más véanme. Bueno, a lo mejor te acuerdas con calma en casa y lo posteas como dices que... Sí, lo puedo postear. Bueno, a mí me gustan cosas muy variadas. ¿Pero dónde lo vas a poner, perdón? Aquí, aquí se los voy a poner, irregular.org con una R nada más. Sí. Ahí lo voy a postear y también ahorita, si quieren seguirme en Twitter, soy... Gracias. Ahí estoy, esa es mi cuenta, síganme. Y bueno, así como un top 5, no lo sé, es que a mí me gusta desde, pues no sé, lo que les enseñé hace rato de Harry Parch, que a mucha gente le parece aburridísimo, o la música microtonal que les parece súper aburrida, soy fan hasta de hacer sonidos con la axila, o sea, es muy variado. O sea, en una mañana me levanto escuchando Rappi o en la tarde escucho Stockhausen o... En realidad, creo que soy como demasiado versátil en cuestiones sonoras, pero no sé, soy muy fan de Autécre, eso sí, me gusta mucho como la calidad de sonido que tienen, la composición, la estructura, la complejidad, como de las composiciones y como esas capas de sonido que generan. No sé, Alba Noto, Raster Noto, gente que hace cosas también que son no solo de audio, sino también de video. Les puedo poner ahorita igual unos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? En lo que pongo otro ejemplo y se tarda años el YouTube y así... Ya me quedan cinco minutos. A ver, les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con audio y video, ya como para cerrar. Espero que no tarde como milenios en bajarse y así, pero bueno. Esto es un ejemplo de visuales reactivos. Los visuales están reaccionando a partir de sensores que se colocaron en el cuerpo de los músicos. Entonces, mejor me callo y lo ven. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.